Entonces podremos colaborar juntos. Es un trato. Nos beneficiará a ambos. Eso espero. Yo espero que este acuerdo también beneficie a Onur y a Asli. ¿Por qué me miras así? Hacen una muy bonita pareja, hijo. Me gustaría mucho tener una nuera como Asli. Lista, culta y amable. Ya escuché. ¿Tú qué opinas, Muzafer? Creo que es su decisión, pero coincido en eso. No tienes que decir eso, Muzafer, por favor. Es fácil decirlo, pero al final la decisión es de los muchachos. Claro que sí, pero si yo dejo a mi hijo desatendido por mucho tiempo, podría tomar una mala decisión para su vida. No vinieron a la boda, pero gracias por venir hoy. Disculpa, Muzafer, pero la premura de esta reunión nos tomó por sorpresa. Estábamos en Estados Unidos. Sí, quería casarme con Nefise antes que ella cambiara de parecer. Lo siento, lo siento, por favor, discúlpame. Niña, cuidado, podrías haber causado un desastre. Muzafer, fue un accidente. Las niñas no suelen trabajar en esto. Nos ha hecho pasar una vergüenza, ¿qué no ves? No exageres, hermano. Solo están intentando ayudar, ¿entiende? Está bien, está bien, fue un accidente, no se preocupe. Sé que ella no lo hizo a propósito. Lo siento mucho. Discúlpenos. Traeremos uno de inmediato. Anda. Madre. ¿Qué estás haciendo aquí? Regresa a casa. Tranquilízate. Tu madre no se quedará aquí con la servidumbre. Irá con su esposo. Ya basta, le daré un beso a mis hijas y después me iré. No hay nada de qué preocuparse. Ay, Nefise, por favor, besas a tus hijas todos los días. Es mejor que te vayas ahora. Tu esposo te espera, ¿eh? Anda, date prisa. Zeynep, hija, hablaste con Semri, ¿cómo está? Tranquila, ella está bien. Ya hablé con tu tía, ¿está bien? Te juro que esto nunca más volverá a suceder. Le pedirá ayuda a los demás. Tú no te preocupes por nosotras, por favor. ¿Sabes algo de Emre? ¿No hemos hablado? No, yo creo que se esté escondiendo de nosotras. Sabe muy bien que estoy furiosa con él. Cometió un grave error. Pero ahora solo quiero saber que se encuentra a salvo. Eso es todo. Madre, por favor, tranquilízate. Yo me voy a encargar de todo. Tendré que hablar con la policía. ¿Podemos hablar? Ya es tarde. ¿Honur? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vine aquí a buscar a tu hermano. Emre, ¿sabes algo de él? Ah, pues, no sabemos nada aún. Debe estar escondido. De nosotras y de la policía también. Señor Honor, bienvenido. ¿Se le ofrece algo? ¿Quién era? Ah, señor Honor. Muy buenas noches, señor. Sea bienvenido. Hola, buenas noches. Lo invitaría a entrar a la casa, pero está muy sucia. No, yo solo vine a preguntar algo. Me gustaría que me avisaras si recibes alguna noticia. Buenas noches. Está bien. No, yo solo vine a buscar a tu hermano. Ay, qué gusto verlos. Bienvenidos. Los estábamos esperando. Pasen, por favor. Buenas noches, Zeynep. Señor Honor, tenemos visitas. ¿Usted necesitaba algo más? Pues no. Con permiso. Con permiso. Adelante, por favor. Bienvenidos. Pasen. Zeynep. 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 ¿Por qué hiciste esto? Ya involucraste a dos familias en esta estúpida farsa, Zeynep. Dime, Zeynep. ¿Cómo estás, Onur? Estoy bien. ¿No suenas nada bien? Lo estoy. ¿Qué necesitas? En este momento voy a tu club favorito. Deberías venir a relajarte y divertirte. Anda, ¿qué te parece? Creo... Onur, no me hagas rogar. Tenemos mucho de qué hablar. Solo ven. Bueno. Nos vemos ahí. La madre de nuestra joven, por lo que veo, no se encuentra en casa. Por desgracia, no le habría gustado, pero hoy salió de la ciudad. Como saben, esa mujer tiene mucho trabajo en estos días. Pero yo soy como su segunda madre. Las niñas me quieren mucho. He hecho muchas cosas por ellas. Si usted dice eso... Zeynep. Vamos, cariño. ¿Qué estás esperando? Se emocionó demasiado. Qué linda. ¿Cómo les gusta tomar el café? Yo lo quiero con poca azúcar. Siempre lo voy a tomar como lo prepare Zeynep. Anda, hija, levántate. Tía, ¿me explicas qué pasa? ¿No has entendido, Zeynep? Vinieron por algo bueno, cariño. Estos jóvenes son muy graciosos. Oigan, ¿no se hicieron una... promesa e intercambiaron sortijas? Su confusión es por la emoción, ¿verdad, Zeynep? Se quedó sin palabras. Pero vinimos aquí, así que no hay vuelta atrás. Ay, se quedó congelada. ¿Podemos preparar el café juntas, Zeynep? Zeynep también se va a casar. Realmente no entiendo nada ahora. Así que tú ya sabías de esto. ¿Sabías que los dos vendrían? Ay, prima. Escucha. Zeynep habla en serio sobre esto. ¿Y también qué puede hacer el muchacho? Su mamá no está y la tuya tampoco. Eso lo complica un poco. ¿Puedo saber por qué no me lo dijiste? Ya pusiste en tu dedo la sortija que él te dio. ¿Cómo sabríamos que no estabas consciente? No tenía ni la menor idea. ¿Entiendes? Lo juro. Además, le dije que no viniera a pedirme aquí. No he pensado en casarme. Tú y mi tía deben dejar ir esa idea. Ahora mira. Estas cosas no son tan simples. Terminarás con esto porque ya tienes la sortija. Mi mamá te entregará con Jadmet. Cuida tu reputación. Olvídalo. No voy a hacer eso en contra de mi voluntad. Hermana. Onur tiene algo que ver con esto. Oye, ¿qué podría decir Onur? Ya basta, Emel. No habrá pedida de matrimonio.